Uno de los clásicos de la Premier Liverpool Arsenal terminó con un resultado de escándalo. Los Gunners visitaban Anfield como líderes, sabiendo que con una victoria dejaban fuera de la lucha por el título a los Diablos Rojos. Pero los de Liverpool sabían lo que se jugaban y desde el minuto uno salieron a por el partido. La primera mitad fue un verdadero festival para los locales, que a los 20 minutos ya habían sentenciado el partido con 4 goles. Velocidad, precisión, carácter destrozaron al Arsenal. La segunda mitad fue un mero trámite con un gol más para el Liverpool y el gol del honor para el Arsenal. Un 5-1 es un resultado muy contundente para el que hasta ahora era líder del campeonato inglés. Veremos cómo reaccionará en las próximas jornadas. La Premier se aprieta por la parte alta con Chelsea, Arsenal, Manchester City y desde hoy de nuevo Liverpool optando al título. Desde Miami para ESPN, Renata Zanqui.